Los seguidores del clérigo Chi y Muqtad al-Sadr abandonan la zona verde de Bagdad, pero amenazan con nuevas acciones si sus demandas no son atendidas. Exigen la formación de un gobierno tecnócrata e independiente que haga frente a la corrupción, algo a lo que se oponen numerosos partidos por miedo a perder privilegios. Volveremos para que se cumplan las reformas y para luchar contra la corrupción. En caso de que se desoigan nuestras reivindicaciones, el pueblo tomará todas las medidas legítimas, empezando por la irrupción en las sedes de los tres poderes, advertía la portavoz de la Comisión de las Protestas, quien explicó además que el abandono de la concentración se hace por respeto a una importante peregrinación chi. El primer ministro iraquí Haider al-Abadi ha ordenado la detención y el procesamiento de las personas que el sábado ocuparon durante horas el Parlamento, atacando a las fuerzas de seguridad y a miembros del Parlamento y dañaron las instalaciones.